Se llevó adelante el levante del corte de la Ruta 99. Lamentablemente se mezclaron las cosas, hay gente que no entiende que la ayuda llega ante una emergencia en forma inmediata. Se quiso politizar lo que es este hecho tan feo que pasaron esas familias ahí en Nueva Esperanza. Hoy ya se levantó el corte, ya se llegó a un acuerdo. Muchas de las familias que estaban cortando la ruta habían recibido ya ayuda de provincia y de la municipalidad. Nosotros ayer salimos a hacer un relevamiento junto con la policía para que haya un respaldo porque muchos vecinos mentían de que la municipalidad no había hecho el censo, no había asistido, no había estado al lado de ellos en los momentos más difíciles, no fue así. Cuando tuvimos la información nuestra y cruzamos datos con lo que había hecho provincia, muchas familias, repito, que estaban cortando, ya habían recibido colchones, frazadas, módulos alimentarios, chapas. Así que hoy en día de todas las que estaban cortando, únicamente 18 familias no habían recibido nada, pero tampoco habían sido afectadas por la tormenta. No son familias que hayan sufrido ni voladuras de techo ni inundaciones. Eran familias que estaban viviendo medio mal y nosotros vamos a asistirlas. ¿Cuál fue el acuerdo entonces que se llegó con estas familias? En la tarde la municipalidad va a llegar por su casa, vamos a llevarles lo que ellos necesitan, chapas, algunos quieren colchones, había gente que quería que la municipalidad le haga un baño, a otra que le hagamos un cuarto, o sea, escapaba lo que era la ayuda ante una emergencia. El mensaje a esta gente de Nueva Esperanza fue claro, nosotros con cortes, con amenazas, no vamos a trabajar. La municipalidad va a seguir asistiendo como lo venimos haciendo desde el primer día de mi gestión, en forma responsable, ordenada, trabajando con la ficha, con la asistente social, viendo realmente la necesidad real. No nos cuentan, ni nos mienten, ni nos engañan. Nosotros vamos, la familia que necesita, la vamos a ayudar. Vamos a compartir la pausa en minutos, nada más regresamos, hay más información.